Ojo, es que vamos a vivir con la gente Lleno de ojos Buenas noches, nada, regreso también ¡Bravo! A la luz de la Y se voy así de adelante Con tus manos de mi pie Siempre de los jóvenes Todos los jóvenes Y hoy se me vuelve a ver Es el ambiente de la vida No, 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 no. No, 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 no.